cómo están mis amiguito espero que estén bien en casa hoy le traigo un clásico de los juegos 64 agente 07 vamos a disparar espero que te suscribas y active la campanita roja que está a la izquierda o a la derecha y espero que te suscribas a mi canal la calle de la calle de la calle vamos a jugar los clases no es vamos a ver ahora vamos a tirar tiros vamos a cambiar el sonido vamos a cambiar el sonido en vivo señor todos mis vídeos son en vivo y después editado esto en vivo señores para que ustedes mismo apretan no se oye espero que estén bien vamos a bajar un tren aquí vamos allá le tiramos 500 mil tiros esto ahora está viejo el negociación vamos a bajar le tiramos 500 mil tiros lo que pasa es que el 64 tenía un control Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a saber. Gracias. 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 Hasta aquí terminamos por hoy. Suscríbete a mi canal. La Calle RD Juegos. Bye bye. Hasta pronto.